Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol por medio de su espíritu de amor Dios está aquí, está aquí, Dios está aquí